El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida prevé que las empresas de turismo activo y deportes de aventura de la provincia alcancen las cifras récord de actividad de 2019 y superar por primera vez los 800.000 servicios contratados esta temporada. Esto significa que hay muchísima gente que está viniendo y queremos superarlo y tenemos la calidad, tenemos los hoteles, los lugares para comer, restaurantes necesarios para que esto sea posible. Estas previsiones se han adelantado en Yabursí durante la presentación de la temporada que se afronta con mucho optimismo. Nosotros estamos iniciando con optimismo esta temporada y estamos seguros que sabremos mantener el liderazgo que hemos tenido a nivel de Estado español tanto a nivel de oferta, o sea de variedad de actividades que tenemos, como a nivel de servicios que somos la zona donde más servicios de turismo activo se lleva a cabo del Estado español. En este sentido, desde el Patronato de Turismo están elaborando una guía sobre las empresas de deportes de aventura. Para saber los guías cómo están, catalogar los valores que tiene esta empresa para que de alguna manera volvamos a ser pioneros como lo hicimos hace 38 años, que las empresas de rafing de las tierras de Lleida sean las mejores. Esta temporada trabajarán 271 empresas, 43 más que antes de la pandemia, que ofrecen una cincuentena de actividades de tierra, aire y agua, con el rafting como gran protagonista.